Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 5 de Fufu y Yoko y Bitomiman, o más que una pareja casada pero no amantes. El último episodio quedó bastante bonito, bueno, fue triste y bonito a la vez, ya que Akari no parece tener ninguna posibilidad con Minami y por su lado Jirou la apoya bastante. Pero todavía tenemos por ahí a Shiori dando vueltas, así que bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Bueno, hay que decir que su relación volvió a ser como antes, bueno, no como antes, sino que cuando trataban de tener buenos puntos para subir de rango en este tema del matrimonio. Y les va bastante bien, se llevan bien y la que más interactúa con él obviamente es Akari. Aunque cuando Jirou quiere devolver ese cariño de matrimonio, obviamente ya no lo deja. Así que están en esa dinámica. Ya tienen 14 puntos y eso quiere decir que van bien de momento. Están recuperando los puntos que perdieron. Y evidentemente Jirou no puede evitar pensar si de verdad ella fuera su esposa. No se le puede recriminar que piense eso o que pueda llegar a soñar con eso. Ya que al final de cuentas él es un don nadie y que le tocó hacer pareja con la popular y adorable de su clase. Jirou se va temprano a clases ya que le tocó ser el encargado, ya sabe, ayudar a limpiar, a llevar los deberes y todo eso. Pero no es el único, ya que ahí se encuentra con Shiori. Sale de una y llega donde la otra, qué mejor, ¿no? Y es que la verdad los encargados de hoy era Jirou con otra compañera. Pero esa compañera tuvo cosas que hacer, así que le pidió a Shiori que la sustituyera. Y obviamente ella no deja de ser la chica adorable que enamoró desde un inicio a Jirou. Y hay que decir la verdad es que la suerte de Jirou está cambiando. O al menos el día de hoy está muy bien. Y resulta ser que esa chica que le tocaba con Jirou no es otra que Mei. La que vimos anteriormente y que puede llegar a estar interesada en Shiori. Bueno, realmente sí lo está. Y que, bueno, como buena amiga, le cedió el cambio a Shiori para que ella pueda estar con Jirou. Y hay que decir que esta personaje, Mei, es la que más sentido común tiene. ¿Por qué le dice, en vez de hacer todas esas trampas y cosas para estar cerca de él, porque directamente no se le declara? Total, es obvio que a él le gusta. Pero Shiori le dice que no, que él no la ve con esos ojos. Y es obvio que sí, está claro. O sea, la misma Mei le dice que está claro que le gusta. Pero bueno, cosas de japonesas. Su amiga Mei le dice que por lo menos en esta oportunidad que ella le está dando, entra a la acción y que le dé un beso. Eso a una chica timida es pedirle demasiado, pero estaría bien. Y Mei le dice algo muy cierto, que si no pasa la acción, se lo va a terminar quitando su esposa de prácticas. Y no está muy lejos que eso sea una realidad. Aquí nos saltamos a ver a Akari y a sus amigas, la cual les hablan que 10 parejas de, bueno, de compañeros ya se han vuelto parejas reales. Y Akari dice que es obvio porque, bueno, se dejan llevar por el ambiente que crean ellos mismos de matrimonio. Lo mismo que está haciendo ella con Jirou, básicamente. Sus amigas le quedan mirando y le dicen que ella últimamente no le quita el ojo de encima a Jirou. Obviamente ella se niega, pero es verdad. Y para que la dejen de molestar, vuelve a nombrar a Minami, aunque, bueno, hasta sus mismas amigas se dan cuenta de que ahí no hay futuro. Volvemos con Jirou y Shiori, los que siguen con sus tareas de, bueno, de encargados. Encargados, llegando a estar a solas en la biblioteca. Lo cual es un bonito momento para hacer algo más, pero no. De ahí van a limpiar la pizarra y siguen sus conversaciones de amigo de siempre. Y recordando las cosas que hacían en secundaria. Mientras Akari va por ahí, mandándole mensajes a Jirou para que vayan juntos de compras. Aquí es donde llegas hasta el aula y se da cuenta de que él está con Shiori. Y termina escondiéndose de ellos, que no los vean. Obviamente ella misma se pregunta por qué se está escondiendo. Pero bueno, sin decir nada más, se va, dejando a los dos tortoritos solos. Porque vio que Jirou estaba muy contento ahí con la compañía de Shiori. Y menos mal, porque Shiori entró en acción, no como su amiga le dijo con el beso. Pero sí, usando su extremada dulzura y, bueno, solo con miradas y caritas cute. Ya basta para provocar que Jirou se derrita. Lo más poderoso viene cuando la tímida Shiori le pide a Jirou que cierre los ojos y se incline un poquito. Obviamente todos esperábamos un beso, pero eso nos iba a pasar, evidentemente. Hasta el mismo Jirou se pregunta si está soñando. Y claro, estaba soñando. Porque ella solo quería limpiarle un poquito de tiza que él tenía en la cara. Algo tan repetitivo en la historia universal del romance que, bueno, el beso hubiera sido más inesperado. Y se da cuenta de que pasaron todo el día juntos, pero hasta ahí llegó todo. Lo bonito de esto es que la misma Shiori sí quería darle un beso, pero no pudo. Así que le pide disculpas en su cabeza a Mei porque no pudo entrar mucho a la acción. Y es que ese tipo de cosas no van con su naturaleza, obviamente. Y al final termina no pasando nada. Lo triste es que Jirou recuerda que fue algo positivo dentro de lo que cabe no haberse declarado en secundaria porque en el día de hoy ni siquiera hubiera podido hablar con ella si se hubieran reencontrado así. Y dice que debe sentirse contento con, básicamente, que ella simplemente lo recuerde. Recordemos que ella igual estaba enamorada y quería declararse y los dos no pudieron hacerlo. Así que si se hubiera declarado, hubieran terminado juntos. Pero no tiene tiempo para estar tan triste. Porque llega ahí Akari con tacitas de leche para que él no esté tan melancólico. Y bueno, aquí tenemos un momento bastante especial. Porque Akari le dice que las estrellas estarían mucho más bonitas si las estuviera viendo con Minami. Y Jirou obviamente le dice que lo siente por no ser el genial Minami y ser el aburrido Jirou. Pero obviamente Akari esto no lo decía de verdad. Incluso le pide después a Jirou que la llame por su nombre. Ya que le dice que a Chiori la llama por su nombre y a su esposa no. Pero aquí Jirou le dice que es algo distinto. Ella intenta bromear con él, diciéndole que a él le avergüenza llamar a las chicas por su nombre. Y esta es lo correcto. Y hay que decir que ella fue bastante sincera. Porque le dice que hay veces en las que ella pierde su confianza. Y que él esté a su lado y que además la llame por su nombre, obviamente, le ayudaría mucho. Piensa que puede llegar a ser reconfortante para ella. Y le pide que, bueno, que practique por llamarla por su nombre. Jirou lo intenta y le sale a la primera. Y además diciéndole que es bonito y que, bueno, no se compara con su nombre de él. Dándose cuenta de que está diciendo cosas muy vergonzosas, le pide disculpas a Akari. Pero al mirarla se da cuenta que ella está muy roja. Y que sus palabras le hicieron bastante impacto. Porque termina a Akari pidiéndole que se lo repita. Además le dice que ella está molesta con tener que llamarlo a él Jirou. O sea, por su nombre. Y que él la siga llamando por su apellido. Porque eso parece que solo ella es la que está enamorada. Claramente Akari dejó ver sus sentimientos. Y los dos terminan avergonzados. Akari intenta defenderse. Que es por el tema de las prácticas. Y bueno, Jirou para calmar todo lo que está pasando. Hace como que le cree. Akari no puede con las vergüenzas. Así que se va a dormir luego. Y el tonto de Jirou sigue diciéndose a sí mismo. Que ella tiene a Tenji. O sea, a Minami. Y que no sea tonto. Que no se deje llevar por cosas así. Y por su lado Akari ni ella misma se entiende. Que ya no da nada más. La tensión que hay aquí ya no sé dónde va a terminar. Tenemos otro momento importante. Cuando la profesora les anuncia que los exámenes ya vienen. Y que además tomarán también las notas. O los puntos que tengan como matrimonio. Y eso afectará sus notas. Esto obviamente a Jirou le afecta. Porque no tiene muy buenas notas. Y se pregunta si Akari sí las tiene. Y ella está más preocupada por ir al karaoke. Que le invitaron unos chicos. Y bueno. Ahí se da cuenta Jirou. Que los dos son bastante malos en el tema de estudiar. Y tienen que estudiar para así poder pasar. Y no tener clases de apoyo. Lo cual le dice a Akari que es malo. Porque así Minami será más inalcanzable para ella. Pero ella ya está en otra cosa. A Minami ya no le interesa. Y quería aún así salir con los chicos que ellos se lo pidieron. Jirou le dice que él está pidiendo también. Que por favor vaya con él y que estudie. Y ella acepta. Ya no puede rechazar nada de lo que él le dice. Y bueno. Por su lado Jirou no lo tiene tan bien con Akari. Porque entiende muy rápido cuando él explica. Pero detesta estudiar. O sea. No es tonta. Pero no le gusta estar ahí sentada resolviendo problemas. Y él intenta por todos los medios que por favor sigan estudiando. Y ella tampoco está tan contenta. Porque eso de estudiar y sacar buenas notas y seguir adelante. Ella lo toma que es porque él quiere estar más cerca de Shiori. No quiere quedar detrás. Y básicamente está celosa. Así que así tiene menos ganas de estudiar. Incluso intenta usar sus artes de seducción femenina. Para evitar estudiar y hacer algo más interesante con Jirou. Pero él obviamente no acepta y quiere seguir estudiando. Al final Jirou se da cuenta de que todo lo que ella hizo está bien. Así que probablemente no les vaya tan mal en el examen. Y después de esto tenemos el momento más suculento de toda esta primera temporada de este anime. Y es que Akari intenta por todos los medios hacer que Jirou se ponga nervioso. Que lata su corazón. Y que caiga. Pierda en sus encantos básicamente. Y cada vez se vuelve más molestosa por el hecho de que ahora ya está enamorada de él. Así que bueno. Intenta por todos los medios ganarle esta partida. Y Jirou como un buen nombre que es. Intenta mantenerla alejada y que no pase nada. Y pensar en otra cosa. Pero obviamente todo tiene un punto final. Y cuando él ya cae. Y ella se ríe porque ganó esta vez en sus insinuaciones. Ahora es Jirou el que no va a parar. Y Akari no sabe cómo detenerlo. Aunque tampoco quiere detenerlo. Y cuando estaban listos para ir al siguiente nivel. A Jirou le corre la sangre por la nariz. Sí. Porque esto hace que Akari obviamente se ría mucho. Porque es una ternurita. Según ella. Pero de momento esto es lo más lejos que han llegado. Así que está bastante bien. Y Jirou no puede dejar de agradecer. De bueno. De que haya pasado eso. Para no continuar con lo que iba a pasar. Y él le pregunta directamente por qué ha estado así todo el día. Y Akari le dice que él ha estado todo serio por el tema de Shiori. Y quería que bueno. Se relajara un poco. Y bueno. Jirou es sincero. Y le dice que él no solo se está esforzando por él. Y Shiori. Sino que quiere también. Esforzarse para emparejar de una vez a Minami con ella. Pero claro. Eso a ella ya no le importa. Akari se da cuenta de lo buen tipo que es Jirou. Y lo que se ha estado esforzando por querer ayudarla a ella también. Y no ser un lastre. Y bueno. Esto no termina de dejarla feliz. Sino más bien triste. Porque ya no quiere cambiar de parejas. Quiere quedarse con Jirou. Algo tan triste. Que ya no lo va a poder saludar todas las mañanas. Ni todas las tardes. Y que su ropa ya no van a oler al mismo suavizante. Hasta ese nivel ya está enamorada Akari. Aquí termina el episodio. Fue un episodio bastante intenso. Hay que decirlo. Cada vez cada vez más intenso este anime. Me está encantando. No sé ustedes. Díganme qué les pareció este episodio en los comentarios. Dejen su me gusta si les gustó este video. También pueden suscribirse si no lo están. Y pueden dejar un super gracias si les gusta mi contenido. Así me pueden apoyar un poquito más. Sin más. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.